Ya llegó la hora Se han levantado en chéter bolas Toda la semana ahorrando Y al que voy a comprar El interview El interview Me acerco hasta el diosco Con malo lo que estarás hecho Consiguido y disimuló Y yo jueves luego la Ciel interview El interview El interview El interview No comparto ni por un minuto Como te puede gustar Te retobe otro punto bien Antes de poder comprar El interview 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 El interview